Bueno, buenos tardes para todos, nos hacen el favor, nos acompañan a un vasito de gaseosa en la camioneta negra Era chocolate, con pan y queso No se esperen ahí mientras bajamos, gracias Gracias a ustedes No se van a caer, ya salieron corriendo Amigas y amigos Junto a ti María, caminé hoy Y vaya que sí me hizo subir Y que llegué, no tan exacto, pero llegué Estas son las maravillas que hace Dios en sus hijos, en los que le creemos Y bueno, estoy muy feliz Madre, 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 madre Y bueno, estoy muy feliz espero que como dijo nuestro sacerdote estas señales internacionales y efectivamente si lo es y estará y quedará el señor dios me da esta licencia esta salud este es caminar en este lindo bello y hermoso viernes de dolores hemos estado acá en esta montañita esto es una montañita bueno yo sin ser de aquí y atreviéndome el atrevimiento pues diría que la capilla cabe aquí muy bien en este sitio en monguí está la capilla de la piedra de oti el sitio es pequeñito también pero quienes hemos asistido allá uy si aquí cabe la capilla hay que hacer un terraplén más y vaya como quedaría bonita no y aquí entra en la que hacer una tarea a los nuestros vecinos de monta pedirán a san jerónimo mario de estos vecinos de gama hoy mire todo como estas sus tierras de amarillas los pastos ellos dejaron de sembrar la papa por cultivar vacas y ahí están las consecuencias y si fuera papá pues la perdíamos pero bueno que como subimos vamos a bajar como cuando empezamos a escribirnos despacio y buena letra aquí vamos yo estoy muy agradecido con el que me dio la vida por este día y con la fe del carbonero que tengo desde niño pues que mañana la voy a tener también y mañana donde iremos estar este viejito andariego que se la pasa por todas partes donde puede vivir es la ventaja de vivir solo y ser solo a ver si alcanzamos a ver algo del río gameza de mongua como que las piedras allá abajo por allá abajo con todo y lo que yo veo y eso que se ve o si es como la sombra no pensará que es una laguna y eso que nos abran camino allí nos dicen que por allí que se puede que se puede uy sí claro vea es que mire si nuestro padre se fue por ahí es porque los guías lo están llevando por el camino correcto que para donde va vicente para donde va la gente ahí no le pegamos porque subir difícil bajar es fácil cuidado con el bote allá está la peña la capillita la santísima virgen del carmen la que nuestros vecinos y amigos y bueno si no son honran vaya que sí en las festividades de la santísima vida en donde está ya se me perdió no es fácil no es fácil por el dios del peñón va hacia allá le encontré mirar ahí está bueno todos los años se ha lucido no con la santa eucaristía allá pues cuando hagan una acá en este sitio exactamente como la de hoy pero con capilla vamos a quedar más arriba más cerca al cielo amigas y amigos yo soy feliz si ustedes no son pero traten de hacerlo a mis amigas y mis amigos de la página aprendiendo a envejecer yo digo es aprendiendo a vivir con nuestros achaques nuestros hallyes hay amigos en todas partes estamos vinculados vamos los invito acompáñenme con estos vídeos para que vean y conozcan cómo en nuestra tierra esto es colombia esta colombia que un día se defendió a vida y muerte y allá abajo allá abajo donde no se alcanza a ver porque la calima lo trajo lo tapa un 11 de julio de 1819 durante todo un día conseguimos que esto se llamará colombia patria grande respetada y libre para estos amigos que no saben mucho de nosotros nosotros hemos luchado por tener la libertad ándale por allá veo algo de dónde viene la cuenca del río pero qué piedras señor dios yo soy malo más que nadie el más malo de tus hijos pero el ministro de los malos y yo creo que escucha a los malos verdad en la oportunidad de qué por este acto de fe por esta santa eucaristía que ofició a nuestros sacerdotes amigas y amigos vaya que estoy muy feliz ustedes no disfruten no amigo turista cuando venga ahora en la santa semana santa bueno perdone ahí lo que dije pero es santa visítenos mongua gamesa topa gamongui corral y bueno tibasosas o gamoso donde habita el anciano al que llegue yo le 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 proporciono mogollas mogollas firavito vence las únicas vaya usted se come una mogollas firavito vence y no se vuelve a ir de colombia señor turista si viene del extranjero y si el nacional pues se pedirá por encargo y yo me encargo de hacerse la llegar bueno ya no sé si me voy yo me quedo estoy muy feliz estoy muy contento complacido con el dador de la vida y bendiciones para todas y todos